Estamos en el sentido de circulación entre General Paz, el peaje y el Mercado Central. Están aquí en otro 14 y medio, ya está el corte, desde las 10 de la mañana. Basta que ya que empezó el corte y ya hay demoras de más de dos horas y media para llegar del Obrélico al aeropuerto de Seiza por vías alternativas, como la Perito Obrero, Provincia de Subida, Ruta 3, la zona de San Justo y seguir por Richieri. Y desde Seiza al aeropuerto, hay demoras de más de dos horas para llegar al centro porteño. Recordemos que están los pasajeros, los pilotos, las asafatas que viven normalmente y duermen y pernotan en la ciudad de Buenos Aires, la sangre. El corte total, en ambos estilos. Ernesto, por tu experiencia, esto puede llegar a cambiar la rutina de cómo opera el aeropuerto de Seiza. Digo, porque acá se ven afectados los pasajeros, quienes tienen que tomar un vuelo, pero también pilotos, las asafatas, como decías recién, ¿no? La tripulación de cada uno de los vuelos. Totalmente, Bataglia, te anticipo que ya hay dos vuelos que retrasaron una hora la salida desde el aeropuerto de Seiza porque hay piloto, las asafatas, y cuando vos ves que tenés 250, 300 pasajeros, te llegaron a 100, te va a generar que el vuelo no sale, y van, están en todos los cadáveres de Seiza, también en la Seiza. Así que si hay dos vuelos internacionales, que van uno a Europa y otro al norte de América, que están dilatando la salida, no llegó ni un piloto, y falta el 50% de los pasajeros. Bien. Demoras entonces en las partidas de algunos vuelos, producto de este corte en ambas manos en la autopista Richeri. En las redes ya se viene expresando, bueno, las dificultades de muchos para llegar al trabajo. Hasta tres horas de demora, denuncian algunos automovilistas. Bueno, la cola, la fila de vehículos es interminable, y sabemos que esto genera complicaciones para ingresar a varios barrios, ¿no? De los que están en cercanías de la Richeri. Por supuesto, porque es donde empieza la Richeri. Y todos los que van a los barrios, Villa Madero, los que van a la zona de Seiza, Ritani, es imposible llegar. Porque si vos lo pasas por la Richeri, todas las demás vías alternativas se saturaron, como en la Ruta 3, en la rotonda San Justo, hay de ahora de 30 minutos, está llena de camiones. La Ruta 3, en San Justo, es justamente la vía navegada, que es la Ruta Provincial 4, que va a desanisirlo a La Plata. Imagínate lo que es eso. Para quienes no vivan en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, hay que decirles, digo, si estás lejos y vivís en cualquier ciudad o provincia argentina alejada de Buenos Aires, hay que decirles que esto es inevitable. Digo, si querés llegar al aeropuerto de Seiza, tenés que ir por la Richeri. Exactamente, el aeropuerto, la autopista Richeri, es la imagen del ingreso y la salida de nuestro país. Recordemos que no hay otro aeropuerto internacional tan importante. Y además, la Richeri, la nueva capital, al Barcausetay, y al puerto de Buenos Aires, es la que trae todos los camiones de la Luta 3-205 de María Blanca al puerto de Buenos Aires. Hay una cora de camiones de 4 kilómetros de cora que nos puede ingresar a la ciudad de Buenos Aires, a la autopista de la Luta, en el 5 de Rayo, y bajar en Paseo Colón, para ver el puerto de Buenos Aires. Esa es la conexión, la Richeri, la conexión de la Luta 3-205 de toda la provincia de Buenos Aires y todo el sur argentino. Atención, hay información. Carlos Estrione, a ver. Ernesto, perdona que te interrumpa. Está yendo, en estos momentos, están yendo efectivos de Infantería y del GAM, el Grupo de Apoyo Motorizado de la Policía de la Ciudad, están empezando a desplegar personal, porque, como bien contaba Ernesto, están cortando las dos manos de la Richeri, son un grupo de aproximadamente 30 vecinos de esa zona, y en estos momentos se empieza a desplegar un operativo de seguridad relevante para tratar de recomponer el orden en esa zona. Sí, persuadir a los vecinos, persuadir a los vecinos que denuncian, esto es información que acaba de llegar, los vecinos denuncian que la policía les robó en un allanamiento, en un operativo que realizaban en la zona. Digo, esto es un condimento más que se agrega a una situación por demás tensa, con un corte que por el momento no tiene ninguna previsión de que se levante en los próximos minutos. A ver, Ernesto, si podemos ordenar y repasar la información. El corte se da sobre la Richeri, en qué altura y cuáles son las complicaciones. Digo, llegar a Ezeiza se hace muy difícil y también para aquellos que llegan a la Argentina poder transitar la Richeri para llegar a Buenos Aires. Exactamente, para que vos te ubiques, y los televidentes se ubiquen, es entre la General Paz, el peaje del Mercado Central, llamado kilómetro 15, justo, 14 y medio 15, pero ya en la General Paz, la policía de la provincia está derivando el tránsito para que no lleguen al corte. Pero lamentablemente dejaron pasar 30 autos y salvo una agresia bastante fea de dos señores, una con la corrente y otra con un gol, que quiso pasar por arriba de las gomas incendiadas. Por suerte, los canales de televisión de los reporteros argentinos lo convencieron al de la Toyota que vuelva, porque querían pasar por arriba de las gomas y pisar las 40 personas que había. El corte fue sorpresivo, allí vemos un grupo de no más de 30, 40 personas que están llevando a cabo la medida de protesta. Las fuerzas, algunas especiales, se están arribando al lugar. Carlos, repetimos. Grupo de apoyo motorizado de la policía de la ciudad e infantería, por supuesto con intervención de una fiscalía que dio pedido a un juez para tratar de liberar la autopista, como estamos viendo, Richeri, en el kilómetro 14, porque está cortada en ambas manos. En una mañana muy difícil para transitar y aunque no tenga punto de contacto la Panamericana, sabemos que todo está vinculado, Ernesto, porque cuando hay corte, en este caso, en Richeri por una manifestación, choque de camiones en Panamericana, el bajo de la ciudad de Buenos Aires también muy difícil por manifestaciones y tenemos el paro de los subterráneos completo, un panorama completamente complejo, ¿no? Realmente es un día especial. Nunca se dio hasta cuatro elogías. Panamericana, el tema de la Richeri, el tema del 6.50 y los subtes, cuatro también de línea los subtes. Realmente es para que la gente se ponga nerviosa y no tenga calidad de vida en lo que es el agua. Bien. Sabemos que General Paz también, ¿no? No escapa a las complicaciones de la Richeri panamericana. General Paz se torna difícil, sentido a Río de la Plata y también al Puente de la Noria. Exactamente. La General Paz está absorbiendo lo que no puede ir por delimitar y que debe agarrar a Richeri, la gente va con un apelito moreno. Baja al apelito moreno, justamente la Cancha de Vélez dobla a la izquierda para la Richeri, pero se encuentra que está taponada la Richeri en mano al aeropuerto de Saiza. ¿Por qué? Porque la única vía alternativa lógica desde la Perito Moreno a Cancha de Vélez hasta Ruta 3 donde dice Provincias Unidas. Hay dos más por Provincias Unidas que es la Ruta 3, la famosa Ruta 3 que nacía antes de la General Paz y luego en la Ruta de San Justo que es doblada a la izquierda que dice Richeri. Imagínate los camiones de la Ruta de San Justo que es la Ruta Provincial 4 la que une a Dijelo con la Plata ya siempre está atascada. Son males todos quienes tienen ir a Ezeiza y ya está teniendo tres horas de demora desde Provincio o del Obelisco al aeropuerto de Ezeiza. Bien, solo aquellos que tengan que obligadamente ir para la zona. Reiteramos recomendaciones Ernesto salir con mucho tiempo de anticipación si es que vas al aeropuerto de Ezeiza. Mucha paciencia si salís de Ezeiza porque te vas a encontrar con este corte en el kilómetro 14, 14 y medio. Vamos a ver en imágenes todo lo que reciente acaba de adelantar Ernesto Arriaga en materia de complicaciones. Bueno, ¿qué está sucediendo? Otra cosa, discúlpame. Otra cosa, están saliendo los camiones del puerto de Buenos Aires que van a la ruta 3 y la ruta 205 con los contenedores. Los que salen del puerto de Buenos Aires van al aeropuerto de Cañuelas que van a la ruta 3 y 205. Más, los negros de larga distancia que van al sur argentino por la ruta 3 que salen de retiro. Entonces, se suma camión, aeropuerto y gente que tiene que viajar. Es realmente complicado, la ruta que es un punto estratégico que es la continuación de la derecha descortada. Bien, estamos haciendo muy claro, Ernesto, y allí vemos algunas de las complicaciones que no solamente se remiten a Riccieri, Panamericana, sino también General Paz, Autopista 25 de Mayo, digo, todo termina colapsando cuando hay un corte de esta magnitud y tan significativo. allí estamos observando cómo las arterias, las distintas, los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires y para salir de la misma se convierten en un rojo total, ¿no, Ernesto? La Autopista de Lepiane, mano al CESA, que de Lepiane es la capital federal, la continuación a la CESA, la Biciclo de Rallo, tiene 6 kilómetros de vehículos cargados. Por lo tanto, camiones y micros que van al sur de la provincia de Buenos Aires y hasta Ushuaia, recorriendo que los camiones están de Puerto de Buenos Aires y los micros toman la Biciclo de Lepiane, Riquieri y Ruta 3 a todo el sur Atlántico.